Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me falte esto mi amor Y que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me falte esto Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes esto Como quisiera pedirle a la madrugada Que vayan a ser a triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo te has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me falte esto mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me falte esto Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes tú Mi amor Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me falte esto mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes tú Como quisiera con mi canto de nombrarte Y esta canción los oídos acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para quererte Por todas mis noches buenas para quererte Nacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias se olvidarían Y yo estaría contigo aquellas monedas Que desde niño he guardado en una alcancía Y sobre tus ojos fue mi mejor canción Y haré por tus pasos y haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes tú Mi amor Así es Gracias por ver el video